30 Vamos amigo Vamos loco Exacto, se animando adentro Vamos con mucho huevo pero vamos bien concentrado 15 10 Vamos 500 En la tranquera derecha 1.5 más más es en segunda 1.5 más más Es en segunda 500 más 500 vamos al sube Sube por mi lado frenando bien arriba Para 60 Izquierda 1.5 más es en tercera Déjalo salir Déjalo salir En el sube frenando bien por mi lado arriba Para 60 Izquierda 1.5 más es en tercera Déjalo salir 700 Vamos al primer lado Sube izquierda Vado de en medio menos Con sube derecha Sube izquierda Vado de en medio menos Con sube derecha en sexta 300 300 300 300 Sube a fondo Fondo Vamos loco 300 más Vamos a la primera derecha Derecha por adentro Corta Puede quinta Ojo la salida nomás Uno corta Adentro Qué loco A los 200 Sube a fondo Por izquierda Para Derecha de media más A fondo puede Sale poco amplia Para 50 Y es por tu lado Si busca el radio Derecha media más Puede a fondo Y atento 50 Frena todo Para izquierda Para el medio Vamos que frena todo Loco Puedo traerse en esta Qué loco Vamos a más 600 Vamos allá Los árboles Salvado Baja a fondo Por el medio Para Vado Suge estando Y sube a fondo Contar los árboles Del lado Baja a fondo Por el medio Y Vado sujetando Y sube a fondo Y 500 500 Vamos allá arriba La tranquera Suba izquierda Fondo Fondo Sin dudar Suba izquierda Fondo Fondo Sin dudar Tiene 800 Vamos la primera chicana Frena Pintura naranja Por derecha Para chicana Doble Muy solada Es por mi lado Teorís Para entrar a la izquierda Desde uno y medio Marca acá Atento a mirar Movido el piso 900 Cinta naranja Por derecha Bien frenado acá En goma Izquierda Uno y medio En segunda ¿Qué es? Mejor venimos ¿Qué es? Izquierda Uno y medio Donde está la goma Bien frenado En cinta naranja Por derecha Ahí va a buscar La de frenar Vale Izquierda Uno y medio Segunda Segunda Un momento Vámonos 500 Chicana En cinta Naranja Por izquierda Frenaje Chicana Doble La ve informelada Para entrar De uno y medio Vámonos Vámonos Deja camino Derecha Un y medio Más Más Muy rápida En tercera Donde están los palos blancos Está a la derecha Lo puedes dejar salir un poco Es en tercera Pero es muy rápida Dejalo salir sin miedo Dejalo salir sin miedo Bien loco 800 Vamos El primer deja camino Este es Sofía Frena en el no se ve Arriba de la cresta Amigo Para baja Bien por tu lado 50 deja camino Derecha Una angosta En cuarta Donde está el no se ve Baja frenando 50 deja camino Derecha Una en cuarta Entre gomas Y aquí abajo Ahí está Mirá Con izquierda Fondo Fondo a la izquierda Si el oso Fondo en el árbol Para 50 Izquierda Media Angosta Y rápida Con derecha Media Angosta Y rápida Con derecha 300 Sube a fondo Fondo por el medio Sube a fondo Fondo por el medio Tres mejor Y 700 Vamos a Valentina Amigo En el segundo árbol De tu lado El deja camino Abriste bien Para Derecha Uno más Es en quinta Con izquierda Fondo Entre la goma Es derecha Uno más En quinta Con izquierda Fondo Y 200 200 200 Vamos al deja El camino Izquierda Uno Es uno Y cruza calle Esto es tercera Cruza calle Para 20 Prolijo Detrás De goma Derecha Uno medio Se vuelve Con izquierda Fondo Uno medio Prolijo Acá al mar Fondo a la izquierda 250 Abriste bien Arriba El pasto Abriste todo Por pasto Deja camino Izquierda Fondo Angosta Después de cuarta Con derecha Atentos Los gordos Y 100 100 Derecha Media Con izquierda Media Es en quinta Esto Ojo Lo interno No más Vamos Hasta el final Loco Vamos 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 Hermano Vamos Puede ganar Este gordo Vamos Vamos